¿Qué es el futuro acceso al portal Rivadavia del túnel Sonda? Estamos ubicados en lo que es el futuro acceso al portal Rivadavia del túnel Sonda, una obra muy importante que va a vincular los departamentos de Rivadavia, Sonda, Urjún, atravesando las serranías a lo largo de más o menos 1.100 metros de excavación subterránea. Lo que estamos viendo acá es la etapa inicial de la excavación del camino de empate entre el futuro túnel y el acceso que nace en la avenida Libertador y en Palma, en esta zona del futuro portal, en el cual, si ustedes ven, se han iniciado todas las excavaciones en trincheras para poder llegar a la cota de donde vamos a empezar a excavar el túnel. Requiere muchos estudios previos geológicos, geotécnicos, con los cuales después se diseña y se calcula para que la obra tenga certeza o seguridad, estabilidad, y más tratándose de San Juan en la zona de riesgosismo. Esta es una obra que tiene un plazo teórico de dos años. La obra está en este momento efectuándose las excavaciones a cielo abierto para lograr llegar a la cota donde vamos a empezar a construir y excavar el futuro túnel. Todo ese proceso conlleva que acá, a un determinado tiempo, que calculamos que más o menos un mes, un mes y medio más, vamos a estar en condiciones de empezar la excavación del túnel, propiamente dicho. Actualmente, para ir de un lado a otro hay que atravesar la quebrada de sonda, el Jardín de los Poetas, Autódromo de Sonda, etc. En cambio acá, obviamente, bypaseamos o trazamos esta serranía solamente, entre comillas, con un camino en el futuro de un túnel de 1.100 metros. Estas obras son obras planificadas como debe ser, como política de Estado a largo plazo. Acá va a haber ahorros importantes, lo que es la conectividad entre la capital y estos departamentos, todo lo que es el beneficio turístico hacia una zona muy visitada en San Juan. Tanto por nosotros, los sanjuaninos, que acostumbramos a venir a esta zona a efectuar deportes, etc., como al tránsito de todo lo que es el abastecimiento de nuestro departamento de Sonda, Uyum y Rivadavia. Se puede atravesar fibra óptica, los servicios de energía eléctrica. Es más, todo lo que es la infraestructura básica para estos departamentos pueden llegar a ser utilizados esta estructura, este túnel.